Así que el día de hoy les voy a hacer un video de outfits Porque número uno me lo han pedido mucho Y número dos me han mandado ropita de una de mis tiendas favoritas Que he llevado mucho tiempo queriendo colaborar con ellos Y al fin me han invitado a colaborar con ellos Probablemente han escuchado esta tienda llamada Jessy Style La idea por este video no es mía Se la robé a mi prima que ella también tiene un canal de YouTube Que es este, vayan a checarlo Básicamente su video es haciendo ideas de outfits para situaciones hipotéticas Entonces sí, creí que estaría muy cool hacer un video de outfits Para situaciones en las que probablemente nadie nunca llegue a estar Pero son outfits bonitos No sé si me voy a explicar pero creo que van a entender Mientras les esté explicando los outfits y todas esas cositas Outfit número uno El primer outfit lo voy a estar haciendo con este corset negro Que está hermosísimo, precioso La verdad es que la calidad está muy buena Solo hay una cosa Que es que viene con un buen de hilos Y yo la verdad tardé un buen en descifrar cómo hacerlo Pero la verdad es que vale la pena porque al final se ve increíble No sé si habrá un tutorial O algo así O sea, es como obvio dónde van los hilos Aquí vean, ya me hice un meganudo acá Han pasado como dos horas Ya chequé las imágenes del sitio web El único problema que le voy a dar a esto es cómo Te lo pones y ya está apretado A fuerzas tienes que quitarlo y ponerlo cada vez que te lo vas a poner Yo creo que no, yo creo que te lo puedes poner así Pero bueno, el outfit que se me ocurrió con este corset Es ser la hija de Maléfica Ya que me compré estas alas de plumitas negras Entonces abajito le puse esta faldita de Oh Shit Tienda Y sí Ahora bien, si quisiera usar este corset en una situación normal Lo combinaría con unos mom jeans como estos que estoy usando en este momento Sí, siguiente outfit El siguiente outfit está basado en la princesa Desayuno de Hora de Aventura Siempre se me ha hecho súper adorable que se vista con comida Entonces el otro día en Pinterest vi esta boina en forma de huevito Y para los que no sepan tengo una obsesión por las boinas Entonces vi esta boina de huevito Y como no sé dónde comprarla Digamos que convencí a mi mamá de que me hiciera una boina en forma de huevito Ok, entonces aquí estamos con la mamá ya listas para empezar a hacer ¿Qué cosa madre? Vamos a hacer hermosas boinas La verdad es que creo que salió súper bonita Déjense las muestro Miren, está bien preciosa Y sí, gracias mami por ayudarme, eres la mejor Por cierto, si no lo saben, mi mamá también tiene un canal de YouTube Así que aquí se los dejo Les agradecería mucho que se dieran una vuelta por el canal de mi mamá Este outfit se me ocurrió porque pedí esta falda cafecita Que es increíble, la calidad está súper bien Solo hay un pequeño problema Y es que esta falda viene súper reducida en tallas Entonces si la piden, pues pídanle a una talla más grande Y entonces yo la combiné con esta playerita simple Y este setercito precioso, hermoso Que es de Joints Porque obviamente no podía faltar el amarillo Si me conocen, saben que amo el amarillo Entonces es un outfit como para un mundo de caramelo Donde todo sepa mejor Siguiente outfit y perdón por el cambio tan drástico de luz Pero es que ya se está haciendo de noche Bueno, no, o sea, todavía no Pero bueno La cosa es El siguiente outfit también es con algo que es como para abuelito Que es este suetercito rojo Igual DJ's Style, obviamente Y sí, la verdad es que me arrepiento un poquito de haber pedido este suéter No porque el suéter esté mal No me malinterpreten Está increíble, la calidad está genial O sea, entonces ustedes se estarán preguntando ¿Por qué te arrepientes de pedirlo? Y la cosa es que un día después de que pedí todas estas cositas Mi mamá decide reorganizar su closet Y sacó todas las cositas que ya no quería Entonces yo como buena hija que soy Decidí ir a checar entre las cositas Que mi mamá ya no quería A ver si yo quería algo Y adivinen qué encontré Este suetercito Este es el que pedí por DJ's Style Este es el que mamá ya no quiere O sea, no tiene nada de malo Simplemente pienso que me pude ahorrar esa compra Y con este suetercito se me ocurrió este outfit de Reina de Corazones Arribita ya que no estaré utilizando un sombrero Yo siempre tengo que tener algo en la cabeza De hecho es raro que ahorita no traiga nada en la cabeza ¿Por qué no traigo nada en la cabeza? Bueno, en fin, arriba del outfit O sea, en mi cabeza Me puse unos lentes de corazones Igual de Oh Shit Tienda Y al final una faldita de cuadros Que igualmente es de Oh Shit Tienda Para los que me conocen o llevan más tiempo en el canal Sabrán que yo nunca uso tacones Pero no sé, creí que con este outfit se verían bonitos unos taconcitos Entonces fui al cuarto de mi mamá Y le robé, bueno, no literalmente O sea, le pedí prestados Estos tacones hermosos Ok, para este último outfit Me pedí esta faldita verde Que llevaba muchísimo tiempo queriendo una faldita verde Así desde que este TikTok se volvió súper ultra mega viral Wow Son de esas personas que ves en TikTok Y dices, ¿de verdad eres alguien real? Sorprendentemente es de la misma marca De la faldita café Pero esta sí me quedó súper bien Ok, quiero mostrarles que esta falda que tengo acá abajito Es de Forever 21 Y es talla chica, ¿ok? Y entonces es todavía más grandecita La verde es como un poquitito más grande O sea, un centímetro Y esta café ya es la más, más, más chiquita Hay millones de maneras de combinar esta falda hermosa Sin embargo, a Alex se le ocurrió Que la situación hipotética para este outfit sería La princesa y el sapo Entonces en Pinterest encontré esta boina en forma de ranita Creo que ya saben a lo que voy Entonces convencí a mi madre nuevamente De que me ayudara a ser una boina en forma de rana Y aquí está el resultado final Tenemos a una mamá muy ranística ¿Qué opinas del proyecto final? Me encantó Porque podemos hacer que nuestra fabulosa rana Esté feliz, esté triste, esté enojada Déjense las muestro, déjense las muestro La verdad es que le quedó súper bonita a mi mamá Es como Esperen, esperen, esperen Estamos igualitos Ok, dejando de lado esto de la rana Fue muy difícil combinar este outfit Así que le terminé poniendo un suetercito blanco Para que combinara con los ojitos Y para los zapatos utilicé estos tacones Que convenientemente son del mismo tono de la gorra Realmente me sorprende que mi mamá haya tenido tacones de este color Díganme, ¿Quién tiene zapatos de este color? O sea, personalmente creo que es un color como no muy... Vestible Y me acabo de dar cuenta que me olvidé de un último outfit Pero no importa Ahorita se los explico Siguiente outfit Este outfit empezó por estos shorts que pedí Y el outfit que se me ocurrió con estos shorts es como... No sé si han visto esta película Pero en esta película hay uno de mis mayores crushes de la infancia Que es este personaje Todos estamos de acuerdo que es hermoso Para el outfit decidí ponerle unos lentecitos redonditos Una gorrita como tipo de explorador Y finalmente le puse este suetercito que también es de Jess Style Pero bueno, este es el fin de mi video de outfits para situaciones hipotéticas Que probablemente nunca sucedan y que son como de cuentos de hadas Pero a quién le importa Les recuerdo que todos los links de las prendas que utilicé en este video van a estar abajito E igual van a estar en mi perfil de People donde les hago varias recomendaciones Aquí les dejo mis otras redes sociales como Instagram y TikTok Y bastante de la música que estuve utilizando durante el video es de una banda llamada Bahía Coco Que es muy buena Vayan a apoyarlos y a checar su música En fin, si les ha gustado el video aquí abajito está el botón de suscribir Por si gustan, digo Y si ya están suscritos al canal pues vayan a activar la campanita Gracias por ver este video Recuerden que tenemos un código de descuento descuentoso Y nos vemos en el próximo video Adiós